hola chavales como estan? les vengo a informar que hay algo chan 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 hoy les voy a presentar un video en que todos se van a sorprender saben como? vean, esta charquita es... talla talla ustedes veran vean esta que talla hay talla cuanto? bueno entonces ustedes tendrán que darme muchos likes como lady la hermosura ella es una de las mejores niñas famosas entonces para que a mi tambien me apoyen entonces para ustedes si me dan bastante likes yo les voy a agradecer les voy a dar muchas gracias entonces gracias y vamos para el video y 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